La Conexión Aeropuertos del Oriente a través de su vocero Miguel Soto informó en las noticias sobre las cifras de movimiento de pasajeros en mayo de este año por el Aeropuerto Yariguíes de Barranca Bermeja, cifras que registran un aumento en comparación con el mismo mes en el 2018. La terminal o el Aeropuerto Yariguíes de la ciudad de Barranca Bermeja presenta cifras positivas en el periodo que se comprende entre enero a mayo de este año comparado con el mismo periodo del 2018, estamos hablando de un crecimiento del 0.9%, es decir, entre enero a mayo se presentaron más de 52.500 pasajeros y en este mismo periodo, en el año 2018, se presentaron 51.200 pasajeros. Las cifras reflejan las sillas ocupadas por la aerolínea que hasta esta fecha operaba en este aeropuerto y que a partir de julio de este año comparte con otra empresa aérea. Primero, hay una reactivación de la economía de la ciudad. Segundo, que hay un nuevo enfoque o que se está reenfocando el destino o la promoción de destino como tal. Es decir, Barranca Bermeja se está dando un paso hacia el tema turístico y esto está promoviendo a que los pasajeros y los mismos viajeros como tal vean a Barranca Bermeja como un destino para visitarlo. La actividad del sector de hidrocarburos sigue siendo la promotora de la dinámica en el transporte aéreo en esta terminal.